Hola mi gente de Youtube, bienvenidos un día más a mi canal y hoy les traigo un vídeo haciendo una review del mejor palo selfie del mundo si, es un vídeo un poco raro, pero bueno yo creo que el palo selfie es una cosa súper útil y yo buscando, buscando, deciros que encontré un palo selfie porque yo tenía en un inicio el palo selfie pequeñito, el típico compacto que lo pones en un bolso y no sé qué pero bueno, que no te sirve por ejemplo para llevar una GoPro o una cámara un polín más grande y yo creo que el palo selfie pues más completo digamos en su día, hace un par de años me compré yo uno de esta marca con eso, de esta marca y me fue súper súper bien me duró bastante, me duró dos años hasta que se rompió la parte esta de aquí se rompió, pero lo he usado en el agua en todas mis vacaciones, en las Maldivas en Formentera, en Ibiza lo he usado muchísimo y bueno, normal que al final se haya roto pero vamos, lo he usado más que reguete usado y está súper amortizado yo he buscado una cosilla que no tenía este que es que fuese flotante ¿no? porque siempre, aunque lleve la cuerdecita pues te da miedo que en el agua pues se te caiga en algún momento que ya me pasó alguna que otra vez pero menos mal que no había mucha profundidad y lo pude recuperar pero bueno, que lo que quieres es que se quede flotando ¿qué pasa? que todos los palos selfies palos selfies digamos todo lo que pongas como palos selfie buscando en internet flotante pues te salen las, la bollita esa de color amarillo típica pero que no es palos selfies o sea, eso tienes que llevarlo así y no puedes alargar lo que, lo interesante del palo selfie es que se puede alargar y puedes hacer fotos, digamos selfies mejores que con una cosa así que nada más te llega al brazo entonces solo había esos y otros que ponía que eran pues como este que se alargaban bastante y que además eran waterproof y que flotaban pues me compré uno lo compré por Amazon y cuando me llegó dije ¿dónde voy con este palo? era dos veces este o sea, cerrado del todo era así o sea, era enorme y digo, pero madre mía y me estuve fijando luego por internet porque claro, no me fijé lo compré y dije bueno, digo, tampoco me parece tanto creo que eran no sé, no me acuerdo si eran 35 40 centímetros pero que luego dices ¿dónde meto yo eso? en un bolso no me cabe porque claro, yo esto no solo lo uso para el agua sino que luego lo uso en el bolso y me gusta pues que pese poco y que sea compacto bueno, era casi hasta aquí de aquí a aquí y además pesaba muchísimo o sea, digo no sé cómo va a flotar esto pero bueno se supone que flotaba pero digo, yo no sé dónde va a ir con ese palo selfie así que al final volví a buscar la marca Foneso que es la marca esta de aquí y encontré este además súper económico cuesta 30 y pico euros 39 euros que bueno es un palo selfie caro pero lo encontré en Amazon por 17 euros rebajado así que está súper bien porque ahora os voy a contar todo, todo lo que trae y deciros que yo lo he usado durante dos años le he dado muchísima caña y la verdad es que dura muchísimo el palo en sí es, digamos puede adaptarse cualquier adaptador digamos de estos de de GoPro de cámara sumergible no GoPro lo que queráis te viene con el adaptador que es este de aquí que es para digamos los móviles ¿vale? que este es el que yo usaría normalmente llevaría en el bolso pero cuando voy con la con la cámara acuática GoPro lo que sea pues tiene su otro adaptador que lo podéis comprar suelto que se adapta aquí y luego es una redondita con el típico anclaje de cámaras ¿vale? así que puede ir perfectamente pero el que viene con el palo es este de aquí que se alarga para adaptarse al móvil y luego estas pestañitas se giran ¿vale? ¿vale? y entonces tú pones aquí a la altura que llegue tu móvil y luego te viene con una cinta adaptable para tú cogerlo por aquí que esto pues para digamos en tierra firme no me hace mucho la función pero para el agua va súper bien que vayas agarrado a esto además esta porque el otro forex o que tuve no tenía una cinta digamos ajustable y esta es ajustable a la muñeca así que eso está súper bien porque yo tengo una mini muñeca y la verdad que sea ajustable está muy bien ¿vale? para que realmente te quede bien ajustada la muñeca y la verdad es que es un avance está súper bien y luego otra cosa que es es como bastante no tiene ninguna parte digamos metálica excepción de esta parte de aquí y esta parte de aquí eso es algo también positivo porque se oxida muy fácilmente en el agua entonces si es un palo de estos metálicos es que os va a durar nada y menos si lo queréis meter en el agua este de aquí es todo todo de plástico a excepción de lo que os he dicho y es súper largo o sea con esto es decir no es mega largo pero alargáis esto más vuestro brazo o sea os llega súper lejos está muy bien y además es fácil de digamos de extender y de contrae y lo bloqueáis girándolo o sea girándolo bloqueáis cada tramo o sea es muy práctico muy fácil porque yo en el agua estoy quita pon abre cierra y ya os digo que a mí me va súper bien y además os viene con un trípode que esto está súper bien cuando os queréis hacer en plan un vídeo un selfie más de lejos que no tengáis que aguantarlo lo enroscáis aquí pero bueno que iría cualquier tipo de trípode porque tiene el agujero del digamos del anclaje estándar de cámaras así que tenéis este trípode que la verdad a mí me hace mucho la función cuando queréis hacer fotos de más lejos así que está muy bien y luego trae el digamos lo que es el bluetooth por si queréis hacer fotos es decir este no tiene cable normalmente los palos selfie pequeñitos tienen su cable que va enganchado al móvil pero este trae este botón de aquí vale que se engancha a un velcro que tú lo pones por aquí y entonces lo enganchas al a lo que es el palo y entonces con el bluetooth del móvil encendido tú le das a este botón y bueno ya puede estar el móvil donde quieras y tú dándole a este botón ya se dispara la foto esto por si queréis hacer foto y no vídeo y luego también venía con este arnés que muy bien no sepa que es pero el otro por eso que yo me compré no lo traía y la verdad es que también es práctico no sepa que es si para engancharlo en alguna parte ah vale para engancharlo aquí vale porque trae un como un tornillito vale eso es por si para deportes de aventura está muy muy bien porque engancháis aquí el tornillito entonces os queda aquí un agujero y colocaríais digamos lo que es el arnés si es que lo puedo abrir está bien cosito lo colocáis aquí y yo que sé lo podéis llevar en la mochila lo que sea para que o sea es decir lo podéis llevar así colgado luego cuando lo necesitéis lo quitáis en un momento y os hacéis el selfie o lo que sea y luego además hay una cosa también súper interesante que al principio digo pero que es esto pues esto es es un lente para como cuando tienes las cámaras grandes que le pones lentes distintos pues es un lente para el móvil y me ha parecido súper curioso la verdad es que cuando lo compré no lo leí que traía pero es muy no sé muy curioso nunca lo he usado pero tiene que ser interesante aunque no sé no sé la verdad es que no lo sé se colocaría así en el móvil y digamos que te amplía el el enfoque la verdad es que no lo he probado pero bueno es una cosa que 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 tiene su gracia y que te venga también con el palo selfie está muy bien y finalmente no sé si trae algo más no creo que ya está que está todo que os lo he enseñado todo tiene su bolsita y todo para guardar todo aquí también me parece súper práctico y nada el objetivo de este vídeo era enseñaros el palo selfie que igual os parece una charlada pero encontrar un buen un buen palo selfie creo que no es fácil y si os gusta el palo selfie os dejaré el link aquí en la cajita de información tendréis el link directo a Amazon espero que siga la rebaja que siga por 17 euros porque está muy bien de precio y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya aportado algo que os haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo adiós y